No, me había dado cuenta Que yo no valgo nada sin ti No, me había percatado Que no hay mejor regalo que tú Te entrego mis canciones A ti entrego mis dones Me rindo a tu grandeza Porque eres mi luz, mi salvación Por ti vivo y muero Eres mi devoción Tú, mi Señor Eres mi Dios Eres canción, eres mi voz A ti lo entrego todo Señor Me había dado cuenta Que yo no valgo nada sin ti No, me había percatado Que no hay mejor regalo que tú Te entrego mis canciones A ti entrego mis dones Me rindo a tu grandeza Porque Eres mi luz, mi salvación Por ti vivo y muero Eres mi devoción Tú, mi Señor Eres bendito Eres bendito Gloria a Dios Eres canción Eres mi voz Y lo entrego todo Señor Señor Eres mi luz, mi salvación Tú, mi tiempo y muero Eres mi devoción Mi Señor Mi Señor Mi Señor Gloria a Dios Eres canción Eres mi voz A ti lo entrego todo Señor Y a ti lo entrego todo Señor Señor Mi Dios Amén Amén Amén